En la sala de crisis del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se firmó el protocolo interinstitucional para la recepción de alertas de emergencia relacionadas a personas con discapacidad, donde se establecen lineamientos para que los operadores brinden atención especializada a este grupo poblacional. Tanto esto tiene un carácter inclusivo, vamos a generar sobre todo una data científica y estadística del tipo de discapacidad, de los tiempos de respuesta, de los recursos necesarios, así que nos alegra muchísimo porque creemos que este protocolo va a salvar vidas. En lo que va del año, el ECU 911 ha recibido 1.606 emergencias de este tipo a escala nacional, de los cuales Quito registra 271 casos, le sigue Guayaquil con 115 avisos y Santo Domingo contabiliza 95 reportes, siendo estos los cantones con mayor número de emergencias. Por eso es importante capacitar y gestionar estas llamadas de manera preferente y prioritaria. Nosotros empezamos inmediatamente ya al plan de capacitación a nivel nacional de los 1.600 funcionarios del 911, por ejemplo, en lenguaje de señas. Eso es fundamental. Hasta que eso ocurra, quien va a generar esta triangulación son las federaciones que conocen estos lenguajes, que conocen estas estrategias. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, el Ministerio de Salud Pública y la Federación Nacional de y para la Discapacidad, son las entidades que trabajaron en la construcción y diseño de este protocolo. Bueno, ayer lo señalaba el representante de OEA, este tipo de mecanismos no existe en la región, entonces esto va a ser un ejemplo para la región. Claro, todo esto tiene que empezar este año. Desde la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASET, señalan la importancia de implementar este tipo de servicios. El ECU-911, al recibir una llamada, podrá atenderles mediante también el COSORI, que es un intérprete de lengua de señas que va a poder entender a la persona sorda y a su vez a quien recibe o recepta la llamada de emergencia. Así que se podrá dar un mejor servicio. En Ecuador son 471.205 las personas con discapacidad, que corresponden al 2,7% de la población. De ahí, la necesidad de brindar un servicio óptimo a este grupo prioritario. En Quito fue Miguel Rodríguez, 24 horas.